hola buenas en este vídeo os voy a hacer una tier list de los mejores dps en disga y rpg que hay actualmente y que vienen en los próximos diría que unos seis meses. La tier list sería ésta empezando desde abajo del todo vamos a ir subiendo y en la fila de arriba del todo hablaré un poco en detalle en cada uno de ellos. En las filas de más para abajo las pasaré rápidas así que no hace falta que skipéis el vídeo para ver quién son los mejores. Los peores personajes como dps serían éstas tres ya que no llegaron nunca a ser buenas ni cuando salieron nunca han sido buenas como mucho la ram es la única que tiene el break de barreras aún se puede usar algo pero esto es una tier de dps así que como super valdría algo más la ram pero las dos tampoco valen para nada. No tienen los stats de vadas que es el 40% ese más en vez del 30% cuando suben algunos en es ya harán 40 eso les da más importancia en dps pues son muchos más stats. Aparte no tienen los escalados estos de más 60% por llevar un arma más 70% por dar daño con habilidades no lo tienen vale así que eso pero están aquí abajo. Luego tendríamos los tierra que los tierra aquí pues tenemos por ejemplo Nisa que no ha salido todavía lo que pasa es que Nisa la veréis en el vídeo de pvp vale que te va a hacer otra tier list de pvp y otra tier list de supports que la veréis ahí. Nisa el problema que tiene es que sus buffos sus nes le dan muchísimo daño una barbaridad de daño pero tiene que estar a uno de vida entonces en pvp no te va a valer vale porque no te interesa que te estén pegando por si le pegan a ella ya el board es random a quien le va a pegar así que no renta. La desco de verano fue muy buena cuando salió pero han salido muchísimos mejores unidades que ella. Tundero la hal está bien pero es muy nicho. Tundero la hal es un personaje que para que sea dps tienes que llevar un equipo arco iris o sea arco iris me refiero de que tiene que tener no puedes repetir el arma dos veces o sea no puedes llevar otra espada como él. Luego tenemos al resto de aquí abajo que a ver están bien pero eh empezando o sea todos estos fueron dobles cuando salieron pero están aquí abajo porque los de arriba son mejores que ellos vale. Entonces vamos a tier esses vale que estos son personajes que fueron top tier pero que ya han sido pasados vale hay personajes mejores que ellos así que eh se pueden seguir usando como main dps si los tenéis o si habéis empezado el juego invertir en ellos porque son buenos que van a cargar mucho pero a la hora de los trials y a la hora de las raids no van a daros el para daros las posiciones más altas de las posiciones más altas de la de la raid y del trial vale como mucho para meteros en el top 100 con suerte top 500 top 500 seguro vale pero top 100 ya un poco depende vale. Luego tendríamos los doble S que de aquí tenemos muchos de los que actualmente son los mejores personajes ya que todos vale no hay ninguno aquí que eh no hay ninguno de los triple S que los veis ahora luego de abrir un poco de ellos que sean los que están actualmente vale son todos personajes que vienen a futuro pero aquí hay algunos que tampoco están actualmente en el juego como los dos barbatores el forma de los barbatores y el y el barbatores de la coronita eh que estos dos son buenos DPS el problema es que lo lo que les hace buenos sobre todo les hace triple S en PvP vale en PvE que le peguen a tus aliados y que te cures pues tampoco para tanto vale pero más PvP son una pasada la alicerota esta super saiyan como le llaman lo mismo eh tiene una habilidad que eh hace que eh no puedas quitarle un 75% de la vida pues también es muy buena para PvP pero de eh en cuanto a los porcentajes de daño todos estos que veis aquí todos tienen badas o sea todos todos tienen los stats de badas todos estos de aquí y todos van a tener suficiente daño como para cargaros como para hacer vuestro main DPS durante muchos meses vale o sea si tenéis cualquiera si estáis usando cualquiera de estos aún eh usarlos sin mente vale porque os pueden llevar tranquilamente y mantenerlos en el top 100 de las raids incluso diría en el top 50 si top 50 top 100 de las raids fácilmente vale y de los que quería hablar sobre todo en este vídeo van a ser de los siguientes que son los tier triple S vale entonces empezando por de izquierda a derecha vamos a tengo por aquí para ir hablando un poco de ellos los tier triple S vale que será por Future Warpn vale vale que no no va a hacer una una review completa porque para eso tenéis el vídeo de su review de ningún de estos personajes vale pero para que veáis el nombre por si queréis buscar información de ellos y para que veáis que son su nombre es un humanoide de espada del símbolo de Quir lo que la Separa del resto de DPS Sobre todo es porque tiene Un montón de multiplicadores de daño Un buffo que se pone así Matochísimo Y aparte tiene la habilidad S Plus que mete hits extras Entonces si una habilidad S Plus de cualquier otro personaje pega 100 millones El de ella pega 100 millones Más 2 hits extras No sé si serán de 20 millones más Cada uno tranquilamente Entonces eso hace que pegue mucho Los números son totalmente Random los que he dicho, no es que vaya a pegar eso Segundo personaje Sería Overlord Metal Esta es de una collab Que viene en unos meses Aparte de ser de los mejores personajes Para PvP, porque tiene Thorns Es otro de estos personajes que tiene Una barbaridad de daño Así que es muy 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 buena Es un humanoide De puños del símbolo de Knight Así que tenerla en cuenta para cuando salga Y la review pues cuando la Cuando tenga que salir el personaje Le haré la review completa Siguiente sería Witchelahal Que sería Un monstruo físico Del símbolo de Pawn Lo mismo sería La mejor Diría que entre las mejores monstruos físicas Que van a salir en el juego Tiene una barbaridad de daño O sea, el daño Lo que tienen estos personajes Si nada más que digo que tienen daño Es porque tienen daño y ya está Que es lo que interesa Al final en un DPS Que sean Que se centren ellos mismos Que tengan unos buffos De daño Muy vastos Y que revienten Los trials Y las raids Que es en lo que está basada Esta tierra Luego tenemos Primi Mascota Que esta Aparte de ser Ya de base Ya es una hacha Vale Que las hachas ya sabéis que Bueno, no lo he dicho Pero por ejemplo A la A la Future Warpreneur Es un personaje de espada Pero la usamos con hacha Porque sus pasivas No le aumentan el daño De De las espadas Entonces le ponemos Hachas Porque las hachas Son la mejor arma para PvE Porque tienen más Daño de crítico Vale Entonces ya De base ya es Una hacha Y aparte tiene Los multiplicadores De daño de todos estos personajes Enormes De los 70% 60% Dos veces Y aparte tiene una pasada De buffos Tiene unos buffos Para el grupo Muy buenos Vale Así que Por eso está aquí arriba Mágica que es la hall Esta ya tenéis la review Porque está ya Ya es Es la única realmente Que está Actualmente De los que he puesto Ya aquí arriba Es la única que está Daño mágico Brutísimo El único que podría Hacerle Un poco A la par El daño Que lo he puesto abajo Vale El barbatores De la coronita Está más o menos A la par Que esta Lo tengo en cuenta Más para pvp Vale Está bien Porque tiene una skill Doble S Aparte Que es una skill Que es una skill Que ven en el futuro Pero No sé Mágica que relajar Es muy bueno Vale Por todo lo que hablemos En su review Supreme Que relajar La mayoría de gente La pone como doble S Yo la he puesto Aquí arriba del todo Simplemente Porque es De los personajes Más fáciles Con los que te puede hacer Las raids En un turno Porque se pone O sea Tiene buffos propios Que se pone Una barbaridad de crítica O sea va a pegar crítico No sé si tenía No 100% Pero se pone Un crítico altísimo Y para Wileshotear las raids Lo vais a gozar Con ella Vale Y tiene muchísimo daño Luego tendremos La Florezilla Que la Florezilla Es un monstruo mágico Del símbolo de Queen Florezilla lo que tiene Es que Tiene Una pasiva O sea uno de los MES creo que era Va haciendo Daño automáticamente Cuando llega a su turno Sin medida de pegar Hace daño Vale Es un daño extra Que tiene aparte de Skills de daño Muy alto Y los multiplicadores Que tienen todos estos personajes Tiene ese daño extra Cada turn Vale Entonces pues A la hora de Usarla en un trial Pues va a hacer Mucho más daño Por esos tics De daño extra Que tiene Vale Luego por último Tendríamos White Rebexalia Y Black Rabbit Usa Que serán las dos Hermanas Que serán como Versiones de Deusalia Pero Raras Estas dos son Triple S Son TPS enormes Lo que tienen aquí White Rebexalia Es un humanoide de espada Y lo que la hace especial Aparte de tener Los típicos Buffos de daño O sea Todo esto De la ciudad de arriba La mayoría Tienen una habilidad Que tienen Más 1000 de AG Que ganan un turno extra Y aparte se pone un buffo O sea Se pone un buffo Sin perder turno Y luego pega White Rebexalia Lo que tiene aparte de esto Es Que tiene una skill Que se pone Berserker Que el Berserker Si no tengo mal entendido Le dura 3 turnos Y le hace Que durante esos 3 turnos Pegue 100% de crítico Entonces para usarla En raid Sobre todo Que te interesa Hacerla rápidamente Te vale A un trial Obviamente no Pero luego Para los tíos Por ejemplo La Black Rabbit Usa No valdría Porque La Black Rabbit Usa Tiene como La Plener Que hemos aquí hablado Al principio de ella Tiene una skill Aparte de los buffos Estos de Más 1000 de AG Que se pone un buffo El 70% De cuando lleva lanzas O Pega con elemento De No sé con que elemento Pega Ahora mismo Pero tienen Los típicos 60-70% Más 40% De badas Que le hacen Tener ese daño Top Tiene Una skill Como la Future Warpreneur Que hace De No sé si De 1 a 2 hits Extras Vale Entonces como he dicho antes Si una skill S plus Pega 100 millones Pues esta pegaría X millones Extras Porque pegaría 2 hits más Entonces por eso Estas Que tenemos aquí arriba Serían las mejores En mi Mi top tier Vale Alguno del doble S Habrá gente que diga Que está en triple S Y alguno del triple S Diga que está en el doble S Pero realmente Si cogéis Alguno de Las dos Filias de arriba Como vuestro Carry principal No vais a fallar Vale Son buenas opciones Todos Del S Plus O sea del S Son útiles La mayoría En la Halt Está ahí Pero aparte Es porque es un Super O sea es un DPS Que está en la S Pero es un Super Que está tranquilamente En la S También O sea es un muy buen Super También Entonces Esto va a ser todo Por esta tierless Si os ha gustado La tierless Y la red útil Ya sabéis Dale like al vídeo Suscribiros al canal Si queréis ver a Pibes De TKRPG Y abajo en la descripción del vídeo Tendréis el resto de mis redes sociales Mi Twitch Mi Twitter Y mi Discord Aparte también tendréis El canal En el que subo los bots Que he empezado hace poco A subirlos En Youtube En otro canal aparte Vale Así que hasta ahí Vaya este vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao